Música Siempre que se maneja un volumen alto de contenidos académicos, de contenidos científicos y lo cual necesariamente implica un proceso de investigación de dichos contenidos, siempre configura un entorno desafiante para docentes, para estudiantes, para autoridades. Entonces pienso que esto debe manejarse de una forma seria enfocándose por supuesto en el beneficio que significa para los estudiantes dentro del proceso de su formación y lo que va a significar a futuro también el beneficio para la comunidad. Música Bien, cada uno de estos parámetros conocidos como la 5C que se encuentran en nuestro código de ética pienso que son congruentes con todo el ejercicio de profesión de formación que se desarrolla en la institución. Como se mencionó, hay que coordinar, hay que tener el compromiso también hay que generar confianza en todo el hábitat académico que se desarrolle de tal manera que los estudiantes se encuentran en un entorno favorable una vez que ya se encuentran en un instituto. Hay que centrarse en primer lugar en que todas las actividades académicas siempre que se las necesite citar, siempre que se las necesite referenciar nosotros necesitamos un sustento académico el cual en el caso muy puntual pues de que no sea de nuestra autoría o que se haya generado a través de otras fuentes nosotros debemos conocer también la parte técnica de cómo debemos estos elementos tratarlos de cómo debemos manipularlos ya sean necesitas netamente de texto, datos, cifras ya que esto pues implica también el crecimiento académico de cada persona como investigador y como docente. Teniendo en cuenta el nivel de formación que se imparta en la institución se han desarrollado, se han incluido también dentro de la maya académica materias, asignaturas como metodología de la investigación la cual dentro de su maya curricular también incentiva, motiva a los estudiantes a generar este tipo de contenidos de forma autónoma, de forma independiente todas las guías, todos los elementos que utilice el docente para guiarse tiene que también compartir con su estudiante que de pronto no son de su pertenencia y esto implica también dentro del ejercicio de la formación en esta materia específica de metodología de investigación el hecho de que estos elementos deben ser citados pues de la fuente de donde se los tomó de los autores, de las instituciones también por supuesto que colabora y esto pues determina que ya el estudiante sepa a través de esta materia cómo se debe dar el tratamiento a todo este tipo de datos Justamente todas las actividades académicas y sobre todo las que son concernientes a hablar de la salud por autonomacia tienen relación con la ética y la moral recordemos que uno de los principios éticos y morales de las ciencias de la salud es mantener pues bajo secreto mantener en las instancias de no divulgación los datos de los pacientes por citar un ejemplo entonces este tipo de enseñanzas por supuesto que tienen que ser trasladadas a los estudiantes para que cuando se encuentren ejecutando funciones ya en su ámbito laboral luego del proceso de formación sepan aplicarlas correctamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!